¡Suscríbete al canal! Es un tema importantísimo, pero no es de economía, aquí vamos a hablar es de economía. Karen, un temita para hoy. Para analizar sí o sí la visita de Biden a Israel, pues con todo lo que está pasando, eso tiene impacto económico. Fundamental, pero el impacto económico, esto es impacto económico, no. Y yo creo que también tenemos que hablar de lo que está pasando entre Arabia Saudita e Israel, las negociaciones, eso me suena. Todo eso es gravísimo, pero este es un programa de economía, Pipe. Justamente por eso, Mauricio, porque es de economía. Arabia, principal productor de petróleo, todo lo que eso nos afecta como país, la visita de Biden a Israel y todo lo que tiene que ver Estados Unidos con Colombia. Y finalmente, pues el mundo en caos, todo revuelto, por supuesto, eso impacta económicamente y hay que analizarlo. Yo creo que hay que analizar el impacto económico de lo que está pasando en la economía global en medio de este conflicto de Oriente Medio. Muy bien, en segundo término. ¿Es cierto que Estados Unidos le va a levantar sanciones a Venezuela después de todo este tiempo, Pipe? Mauro, se está hablando de eso, pero hay que ir con calma, eso tiene unos pasos. Vamos con calma, tenemos que hablar de eso, pero con calma. Tenemos que hablar de eso, analicémoslo con un experto en impacto internacional. Karen, me echaron el chisme de que Colombia es el gran exportador regional de ropa blindada. ¿Cómo es el tema? Sí, por más contraintuitivo que parezca, Colombia es una potencia en exportación y fuimos a visitar una fábrica que se llama Miguel Caballero. ¡Uy, buenísima nota! ¡Grabando! ¡Uy, vámonos a grabar! ¡Listos! Justo cuando todos esperábamos que al finalizar el año, en términos económicos internacionales, todo estuviera más o menos estable, empiezan a aparecer varias cosas. Primero, variables económicas que impactan y, por supuesto, un conflicto bélico que se ha escalado. Esto, por supuesto, hay que analizarlo aquí, en Impacto Económico. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? Pues, Karen, esa pregunta es clave porque el mundo está tremendamente alborotado y la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa entonces con el entorno económico y la economía colombiana? Vamos a tratar de descifrar en primera instancia en qué consiste esa volatilidad internacional. Fíjense ustedes, la inflación que se ha dado después de la pandemia, todo el mundo decía, bueno, ya la empezaron a derrotar los países desarrollados con su política monetaria contractiva, con altas tasas de interés, pero no, la inflación está dura de domar, mucho más dura de lo que se pensaba. En segundo lugar, mientras tanto, la economía de Estados Unidos está mostrando resultados mucho más vigorosos, más positivos que los que se esperaban y el conjunto de esas dos cosas, alta inflación y gran expansión económica, dificulta bajar las tasas de interés. Sabemos que las tasas de interés inciden sobre la actividad económica, sobre las decisiones de los inversionistas, sobre los efectos en las tasas de cambio, etcétera, etcétera, Pipe. Mauro, fundamental las tasas de interés, pero hay algo mucho más clave para Colombia, es el precio del petróleo. ¿Qué pasa con eso? Tienes todas las razones, es una variable clave para la economía colombiana, donde también hemos visto gran volatilidad. Vean ustedes lo que había sucedido recientemente. Recientemente, en los últimos tres meses habíamos tenido una escalada del precio del petróleo que dejó sorprendido a todo el mundo, en gran medida por decisiones de la OPEP, y todos creíamos que estábamos tranquilos en el frente fiscal, en las exportaciones, en la tasa de cambio, y se empezó a descolgar nuevamente. Y en los últimos días vuelve para arriba, arriba, abajo, volatilidad en medio de gran incertidumbre. Y eso se refleja, por supuesto, en otra gran variable para la economía colombiana, la tasa de cambio. Vean ustedes lo que ha venido sucediendo. Habían quedado atrás los tiempos en que estábamos por encima de 4.200, 4.500. Hemos llegado a estar por el lado de los 3.900 y todo el mundo tranquilo, hasta que empezó esto a trepar nuevamente. Y hoy en día la gente se pregunta qué va a pasar con la tasa de cambio. Y hay gran incertidumbre, Pipe. Mauro, pues tasas de cambio, tasas de interés y hay otro problema. El conflicto ahorita entre Israel y Hamas. Bueno, es que ese es el gran problema. Se aumenta la volatilidad internacional y la incertidumbre por este conflicto. No sabemos cuál va a ser su desenlace bélico. Mucho menos sabemos cuál va a ser su desenlace desde el punto de vista económico. Pero lo cierto es que está tocando fibras claves de la economía global. En todo el eje de la producción petrolera relacionando a Arabia Saudita y con gran incertidumbre acerca de qué va a pasar con ese mercado del oro negro. Justamente para profundizar en el análisis de este tema, tenemos con nosotros a un invitado experto que conoce como focos cómo estas variables internacionales afectan los indicadores en Colombia. Así es, Karen. Estamos con Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores, una de las personas que, como dices, mejor conoce ese efecto de la economía global sobre la economía colombiana y gran amigo y colaborador de esta casa. Bienvenido a Impacto Económico, Felipe. Mauricio, un saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, en primera instancia, en el último mes el dólar ha pasado de unos 3.900 pesos a rondar los 4.300 pesos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Mauricio, aquí, como siempre, cuando hemos hablado hay que ser un poco psicólogo del dólar y estudiarlo un poquito hacia atrás. Recuerde que en el 2022 el peso colombiano perdió bastante valor frente al dólar y frente a las monedas parecidas a Colombia en la región. Y después llega el 2023 y tenemos esa caída casi de mil pesos donde Colombia prácticamente recuperó lo que ha perdido el año pasado, casi que alineándose con varias monedas similares a ella. Y cuando llega el dólar cerca a 4.000 o a 3.900, uno ya podía decir que finalmente el dólar se había alineado y de repente los sustos de cambios bruscos en el manejo del país se habían reducido bastante. Desde ahí hemos comenzado a movernos más con las monedas y con los temas internacionales. Y lo que pasó, Mauricio, el último mes surge después de una reunión de la FED de los Estados Unidos, en donde la FED le contó al mercado que si bien estaba pensando de pronto subir la tasa un poco más, la tasa de la FED está entre el 5.25 y el 5.50, decía, de pronto le subo un poquito más hasta el 5.50, 5.75, pero el verdadero mensaje de la FED es que el próximo año iba a bajar muy poquito la tasa. Los inversionistas están esperando una buena bajada el próximo año y con ese mensaje el dólar se disparó en el mundo, incluyendo a Colombia, al punto que el día de hoy, Mauricio, son muy poquitas las monedas que le ganan al dólar en el mundo. Son contadas literalmente con los dedos de la mano, son cinco o seis monedas que le ganan al dólar en el mundo y entre esas, tres de esas son Colombia, son latinoamericanas, comenzando con Colombia, que le gana 13% al dólar este año, seguido por México y por Brasil en el top 1, 2 y 3 frente al comportamiento de lo que va corrido el año. En medio de ese panorama, ¿cuál es la proyección de ustedes de Alianza Valores acerca del valor del dólar para el final de este año? Dimos una pelea al principio porque pensábamos que el dólar estaba bastante desviado de donde debería estar. El hecho de que ya estemos moviéndonos más acorde con el mundo implicaría de repente menos volatilidad y que de pronto uno se imagine que el dólar puede estar terminando alrededor de los 4100 o 4200 pesos que ya hemos visto los últimos meses. Sin embargo, estamos entrando en una etapa que es mucho más internacional, por decirlo así, y es el susto de que a medida de que se han subido las tasas de interés a nivel mundial, particularmente en la FED, comiencemos a hablar de nuevo del tema de la recesión. Acuérdese, Mauricio, que esa fue la predicción fallida de la mayoría de economistas de este año, que Estados Unidos podía entrar en recesión, pero es una predicción, como todas, es una predicción dinámica, pero esta de la recesión de Estados Unidos es una dinámica muy particular, porque cuando usted cree que la recesión no viene, entonces la tasa de interés y activos como el petróleo se suben cada vez más. O sea, la tasa de interés porque la FED necesita subir tasas, pero el precio del petróleo porque el mercado dice, bueno, si las cosas están tan bien, pues el precio del petróleo va a tener demanda y debería subir más. Entonces, durante este último mes, tanto las tasas de interés como el petróleo se han subido bastante, generando riesgos de que la inflación no vaya a bajar cada vez más, es el perro persiguiéndose la cola. Y estas etapas las hemos visto, las vimos en la última recesión en el 2008, antes de la de la pandemia, en la del 2008, que al final se dispararon las tasas de interés y se disparó el precio del petróleo. Y aunque, digamos, no se sabía cuándo iba a llegar la recesión, la recesión se apresuró. Entonces, para nosotros el gran riesgo global, porque también hay ciertos riesgos locales, pero el gran riesgo global es que a medida que se vaya dando esta dinámica y además sumándole temas otros como los temas geopolíticos, podamos tener finalmente esa recesión. ¿Y qué pasa en una recesión, Mauricio? Esto de repente es lo más importante. En las últimas dos recesiones, la del 2008 y la del 2020, obviamente el dólar en Colombia se subió muy rápido. Estoy hablando de, en la del 2008 se subió casi 50% y en la del 2020 se subió 30% en un periodo de tres o seis meses y después se devolvió muy rápido. Las recesiones se sienten como el fin del mundo. Si esto llegara a llegar, suben el dólar muy rápido, pero lo devuelven igual de rápido. Entonces, es un evento que, como siempre, no lo sabemos y ya fallamos este año, sé que podemos fallar el próximo año si no es llegar, pero me parece el gran riesgo del dólar y es que en los próximos seis meses el dólar esté sostenido, pueda tener sustos al alza, pero como le digo, si me ponía a pensar qué va a pasar en el segundo semestre del 2024, yo diría igual el dólar va a devolverse cerca de los 4 mil pesos en donde estamos parados ahora. En todo este contexto, ¿qué impacto económico puede llegar a tener el conflicto entre Israel y Hamas? Sí, el tema geopolítico llega en un momento, siempre es difícil, siempre estos temas son complicadísimos y cuando uno trabaja en este ramo, es difícil volver reglas, unas situaciones que son socialmente muy complicadas. Pero cuando llega a ese tipo de situaciones, el riesgo es sobre todo inflacionario en el corto plazo. No es tanto de crecimiento económico al principio, sino es inflación. El petróleo genera inflación muy rápido. Recuerden, Mauricio, que en Colombia le están subiendo la gasolina y están pensando que tienen que llegar a 15 mil pesos, a 16 mil pesos la gasolina, y el próximo año tienen que subirle al diésel. Toda esta dinámica, cuando uno tiene precios adicionales al alza en el petróleo, pues ya no se vuelve 16 mil, sino se puede volver 19 mil, digámoslo así, para Colombia. En los otros países, el ajuste de la gasolina es automático. No tuvo como Colombia que se esperó un tiempo y después nos comenzó a subir. Entonces, la preocupación principal es el precio del petróleo, el precio de la gasolina y lo que pueda generar eso en términos de inflación. Y esto se suma, llega en un trimestre muy difícil, porque ya los expertos estaban calculando que en el cuarto trimestre de este año iba a faltar mucho petróleo. Ya se esperaba que hubiera un hueco de petróleo sin temas geopolíticos. Con temas geopolíticos, el riesgo, finalmente, es que el barril del petróleo se suba a 20 dólares o 30 dólares, y eso va a ser muy inflacionario. Y como le digo, muy inflacionario significa más tasas de interés arriba y dólar más arriba mientras se da esa dinámica. Bueno, Felipe, ¿hay alguna otra circunstancia internacional que debamos tener en cuenta para el año 2024? ¿Algo que haya que observar para ver el impacto sobre la economía colombiana? A nivel internacional, yo creo que es toda la dinámica entre petróleo y tasas de interés. Y finalmente, también, hay que recordar que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, así que eso también seguramente va a generar, va a ser un año con mucha tensión y mucha incertidumbre. Pero no nos olvidemos del tema local, Mauricio. El tema local, uno dice, ok, ya nos alineamos con Latinoamérica, ya de repente, gran parte de los inversionistas se dio cuenta que Colombia, en Colombia hay contrapesos, hay resistencias y las decisiones tienen que ser más consensuadas. Todo eso está bien, pero de todas formas, hay unas decisiones que vieran este mismo año que podrían, de todas formas, ponerle algo de presión ya a nivel interno, como cuál es el rumbo de las reformas que se está tratando de impulsar el gobierno. Esas decisiones de algunos entes internacionales de si Colombia va a ser país frontera o no, todo eso puede generar algo de volatilidad en el dólar y se va también antes de que termine el año. O sea, que también hay eventos, incluso este mismo año, que tenemos que estar vigilando para el tema de la volatilidad del dólar. Es el punto de vista experto de Felipe Campos, el gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores, quien nos ha ayudado a entender cuál puede ser el efecto económico de todo lo que está pasando en la geopolítica internacional. Muchas gracias, Felipe, por haber estado en impacto económico. Claro que sí, a ustedes, Mauricio. Gracias por la invitación. En estos días de cosas impensadas, pues en la región también está pasando algo que nadie lo esperaba. Estados Unidos le estaría levantando las sanciones a Nicolás Maduro, a Venezuela. ¿En qué consiste todo esto y cómo sucedería? No se pierda a continuación Impacto Internacional. En Impacto Internacional queremos saber exactamente en qué consiste esta iniciativa de Estados Unidos de quizás levantarle las sanciones económicas a Nicolás Maduro. Todo el mundo pensó que esto no iba a pasar nunca. Pues bien, Estados Unidos está cambiando de estrategia. Vamos a ver si funciona de cara a las elecciones presidenciales. Y precisamente para entender qué puede pasar con esta posibilidad de que Estados Unidos le levante las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, tenemos con nosotros una voz experta, Ronald Rodríguez, quien es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Además de buen amigo de este programa. Bienvenido a Impacto Económico, Ronald. Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia, ¿en qué consiste exactamente esta iniciativa de Estados Unidos? Bueno, básicamente es destrabar el juego. La situación en Venezuela no ha mejorado. Hay que decir que Venezuela todavía es un país en crisis, pero se requieren estrategias dinámicas que permitan llevar a Venezuela hacia la democracia y particularmente ir regularizando o normalizando la situación. Por eso Estados Unidos lo que promueve es una dinámica en la cual se levanten las sanciones sectoriales, no las individuales, sobre el régimen venezolano como una moneda de cambio para que el régimen permita cada vez procesos más democráticos y particularmente las elecciones de 2024 tengan por lo menos unos marcos mínimos de democracia, lo cual en cualquier país democrático no se debería exigir, pero en el caso venezolano se está pidiendo. Bueno, y como resultado de esa iniciativa se vuelven a sentar el gobierno y la oposición a tratar de avanzar en unas reglas del juego. ¿Por qué en esta ocasión podría ser más fructífero ese diálogo cuando ya en el pasado ha sido relativamente estéril? Realmente no hay nada que garantice que sea más fructífero. De hecho, pues la dinámica es seguir negociando para tratar de llevar a Venezuela hacia una democracia y lo que se logró con el acuerdo son unas premisas básicas de participación electoral que, como decía, no tienen nada de novedoso en marco electoral o en marco democrático, pero por lo menos empieza a desentrabar el juego una situación que estaba completamente congelada, una situación que no permitía a Venezuela avanzar y particularmente, hay que decirlo, también las sanciones afectaban a la población. Entonces, ir levantando las sanciones es un cambio de estrategia de los Estados Unidos que lo que busca es que el régimen vaya flexibilizándose. Vamos a ver si esto deviene en que realmente los candidatos o el candidato que resulte elegido de las primarias pueda participar. Recordemos que el tema de las inhabilidades no está contemplado en este acuerdo. Estados Unidos ha cambiado de aproximación y de estrategia, pero todas las voces suspicaces dicen el que no cambia nunca es Maduro. ¿Qué garantiza que a Estados Unidos no le pongan conejo en este proceso, Ronald? Realmente poco. Yo creo que el régimen de Maduro se encuentra hoy con un viento a favor, tiene un contexto regional, empezando por la propia Colombia, que le es favorable. Hay una dinámica de narrativas que se está imponiendo. Se dice que los venezolanos están regresando a su país, lo cual no es cierto, que la crisis y la dinámica de emergencia humanitaria ya fue superada, lo cual tampoco es cierto, y que el régimen ya se presenta como un régimen que respeta un poco más los derechos humanos, lo cual tampoco es cierto. No obstante, sí hay una presión internacional porque esta situación, que ya lleva ocho años, se empiece a desregularizar, se empiece a generar toda la presión que se da y se busquen nuevas alternativas. Así como en su momento se trataron de buscar fórmulas diferentes con Cuba, creo que en este momento lo que está probando Estados Unidos es probar una fórmula diferente con Venezuela. Vamos a ver si esto deviene en un regreso y en retorno a la democracia y en un régimen que eventualmente abra espacio para la oposición. Es el punto de vista experto de Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ayudándonos a entender qué perspectivas tiene este nuevo aire que le está dando Estados Unidos a la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición arreglen algunas reglas del juego razonablemente buenas para las próximas elecciones. Muchas gracias, Ronald, por haber estado en impacto económico. Gracias por la invitación, Mauricio. Todos sabemos que el desarrollo de una industria depende del entorno en el que se mueve, que le sea favorable. Por ejemplo, en Colombia, lamentables problemas de inseguridad, pero se desarrollan en una industria alrededor del blindaje. Pipe, me di cuenta que en Colombia producimos chaquetas blindadas, chalecos blindados, ropa blindada de primer nivel. Ay, Mauro, eso es seguro porque todavía no se ha buscado afuera. Apenas lo hagan, van a encontrar mejores proveedores en otros países de la región. Pues te cuento que es en Colombia donde está uno de los proveedores que es el líder en la exportación de ropa blindada. Más de 33 países distribuye y adicionalmente en los últimos seis años ha vendido más de 25 millones de dólares. Colombia, potencia en exportación regional de prendas blindadas. La nota de Cáceres. La empresa colombiana Miguel Caballero ha surgido como un referente indiscutible en el diseño y fabricación de prendas blindadas. El empresario Miguel Caballero cabeza de la compañía que lleva su nombre nos abrió amablemente sus puertas en una de las plantas que tiene en Cota. El recorrido no solo tuvo impacto económico sino también impactos de bala porque fue personalizado y con demostración incluida. Llevamos 35 años. Este proyecto inicia con 10 dólares en un proyecto de universidad. Hoy en día genera más de 600 empleos. nos posicionamos en dos segmentos diferentes. Uno es lo de blindaje donde elaboramos ropa blindada y chalecos, cascos y demás productos y otro en la línea motorizada. Comienza como un proyecto para poder suplir a los escoltos y a los VIP de necesidades propias de protección y al día de hoy hemos podido vestir 46 jefes de Estado. Hoy en día se exporta de toda la capacidad de producción el 60% de lo que hacemos y la manufactura hoy en día es 100% hecha en Colombia y exportamos a más de 33 países. Pero Miguel Caballero no solamente para grandes instituciones sino también para civiles. De hecho, esta prenda que tengo puesta no la puede conseguir tanto en la página web como en las tiendas físicas. Lo único que hay que hacer es acercarse. Además, tiene átomos de carbono que permite que esto regule la temperatura, sea flexible, sea cómoda y pesa tan solo 1.300 grados. Y es que estas prendas son utilizadas no solo por el ejército y la policía sino también por personalidades famosas. Aquí elaboramos trajes contra desminado. Esto lo usan una compañía que se llama Hallow Trust. Es muy conocida porque en alguna época la princesa Diana de Gales usó una prenda de estas. Esa compañía llegó a Colombia y nosotros le hacemos sus protecciones para hacer el desminado humanitario. Miguel Caballero cuenta con su propio laboratorio en donde las piezas y materiales se prueban con disparos reales. Miguel Caballero confía tanto en sus productos y en sus colaboradores que hizo una demostración en mitad de la planta con uno de sus vicepresidentes. La demostración siempre emociona a las personas. Hubo público e incluso aplausos al final. Esto como una celebración después de probar un producto exitoso. Siempre hemos tenido una visión de que el mercado colombiano se nos iba a quedar pequeño. Se está quedando pequeño. Si hoy supiéramos solo el mercado colombiano necesitaríamos el 10% de la infraestructura actual. El 90% se hace para afuera. Somos una empresa de innovación, de registro de patentes, de registro ante el premio de Red Dog Design en Alemania de diseño y cumplimos con estándares internacionales de calidad ya que en Colombia no hay. Así que desde el día uno trabajamos para alistarnos a competir en un mercado internacional y no local. El sector del entretenimiento se ha vuelto clave para el dinamismo de la economía colombiana, uno de los que más creció en el segundo trimestre de este año y la gente se pregunta bueno, ¿de dónde se conocen? ¿de dónde se consiguen los servicios? ¿dónde están las ofertas? No se pierda después de comerciales nuestra nota sobre la feria del entretenimiento en Medellín esta semana. La industria del entretenimiento en Colombia no deja de sorprendernos. No solo fue uno de los sectores que más creció en el segundo trimestre del año, sino uno de los que más le aportó al crecimiento de toda la economía en ese mismo periodo. Karen, acertijo, quiz, ¿cuál es la capital del entretenimiento en Colombia por estos días? Mauricio, se me ocurre que puede ser Bogotá. Sí. ¿Calí? Frío. ¿Cartagina, entonces? Frío. Ey, ¿qué es la cosa, hermano? Mauro, pero es que está muy fría porque es Medellín, es muy sencillo. Este fin de semana se va a hacer la feria del entretenimiento en esa ciudad, todo para los pequeños y medianos comerciales. la feria del entretenimiento esta semana en Medellín, la nota de Pipe. ¿Se imagina tener en un solo lugar y por unos días una avalancha de ofertas de entretenimiento como bares, discotecas, gastrobares, moda y una amplia gama de posibilidades? Pues eso sucederá este fin de semana en Medellín. Especta es la feria más grande del entretenimiento que se va a realizar en Colombia y en Sudamérica. Es una feria que se va a hacer el 20, 21 y 22 de octubre en Plaza Mayor. Vamos a tener todo el tema de artistas, proveedores, discotecas, conciertos, restaurantes, todo lo que hace parte de la industria del entretenimiento y artística. Pero, ¿por qué precisamente en Medellín? Porque Medellín se viene consolidando en el tema musical, Medellín viene creciendo mucho en el tema artístico, vemos como hoy se exportan cantidad de talento en el tema musical, es una ciudad que está haciendo demasiada música, hoy es una ciudad que está exportando restaurantes, una ciudad que hoy tiene un millón cuatrocientos mil turistas en el 2022 y para este 2023 se esperan un millón novecientos mil turistas. Y es que actualmente la industria del entretenimiento está dándole una enorme mano a la economía colombiana en tiempos de vacas flacas. Es el segundo sector que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Administración Pública y Defensa Educación 0,7 Actividades Artísticas de Entretenimiento de los Hogares 0,5 Explotación de Minas y Carbón 0,2 Actividades Inmobiliarias Además del lugar y la importancia que este tipo de eventos tienen para la economía respecto a planear generar unos seis mil empleos, este evento, esta feria podría tener algunas recomendaciones para esos emprendedores. Lo primero es que sea un negocio grande que tenga mínimo 25 mesas también lo importante es que sepan manejar muy bien los procesos desde las compras los controles y lo más importante el recurso humano hay que trabajarle al recurso humano hay que capacitarlo y hoy lo queremos enseñar enseñarle a las personas para que no cometan esos errores. Pero ¿qué de innovador tendrá la feria? Vamos a tener un restaurante que se llama Skid Dining que va a ser a 30 metros de altura para 22 personas atendido por un chef uno de los mejores de Pereira, Emilio donde vamos a tener cinco momentos vamos a tener una entrada con una cabeza de 7 metros de altura en pantalla del EPS que es un túnel y varios de los oferentes pequeños y medianos empresarios cuentan que tendrán en esta primera feria el entretenimiento en Tierras Paisas. Mi nombre es Jair Arango y me dedico a entrenar equipos de lujo de hoteles como estos en servicio al cliente servicio de lujo. Soy Emilio Valencia creador del restaurante Milis un lugar que honra nuestra tradición resaltando los sabores que han estado presentes en nuestra historia. Especta la feria en Medellín que arranca este fin de semana la que pretende ser la más grande de Latinoamérica un evento que quiere ser el lugar de encuentro entre aquellos que desean incursionar en este sector o simplemente disfrutar. Bueno y esperamos que ustedes nos acompañen nuevamente dentro de ocho días cuando volveremos a analizar otras circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo aquí en Impacto Económico desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.